Para mí no era una pasión, para mí era una obsesión. Yo no tenía los medios, no tenía dinero, entonces como no tenía dinero para pagarle a los diseñadores, entonces, ¿sabes qué? Decidí estudiar diseño gráfico para aprender a darle imagen a mi música. No sabía cómo se movían las cosas, no sabía cómo eran ciertas cosas, entonces me tocaba a mí mandar correos, tocar puertas. Danny Ocean, como nunca antes lo habías visto. Siempre quise vivir de la música, eso sí es una realidad, de que me presiono, me presiono, me presiono a trabajar, me presiono todos los días a ir al estudio, me presiono todos los días a, mira, hey, hay que darle, hay que darle. Domingo, 8 de la noche. Hasta ahí te lo voy a dejar, Luis, hasta ahí llegó. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.